Que me dara la vida, que me dara la vida, que me dara el amor Me hice un universo, galaxia, planeta, en mi lobo crecieron animales y cerdas Y la inteligencia fue haciéndose tienda para mi nerviosa emoción Nací mucho antes y aún soy lo mismo que fui Tú eres mi mono, cazador de verano, pirámides, tumbas de arena del hombre Dioses, cielos, imperios caídos, guerras de la religión Que me dara la vida, que me dara la vida, que me dara la vida El rostro del que ya no se veía Y en el oído me susurró la muerte del que ya aparecería Aquí yo tuve uno de una vez, pues Niños mendigos de la madura Y el deseo de cambiar cada cuerda por cruzar por el bar Eso no está muerto, no me lo guardaron Niño a la distancia, niño a la distancia Niño a la distancia, niño a la distancia Eso no está muerto, no me lo guardaron Niño a la distancia, niño a la distancia Niño a la distancia, niño a la distancia Niño a la distancia, niño a la distancia Y no...? ¡Oh! Y siempre hacemos esta canción para los niños Vamos a imaginarnos que pronto que todos somos niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!